Hay una frase que escribió Edgar Tigenino cuando murió Alexis Arguello Es como si le hubiesen apagado las baterías al sol Y creo que todos los nicaragüenses que nos gusta el deporte Nos sentimos así la noche de lunes Cuando vimos la noticia y recibimos el comunicado Que con Cacafa había expulsado a Nicaragua De la Copa Oro y de la Liga de Naciones Todos creíamos que era el día de lo inocente Yo lo pensé Muchos me preguntaron Herman esto es cierto o es una broma El día de lo inocente se había convertido en una realidad dolorosa Cruel, ruin Pero al final toda acción ilegal Toda violación a reglamento tiene consecuencia Y lamentablemente lo que más pagan esta consecuencia Son la fanaticada, son los jugadores Es el cuerpo técnico Esa ilusión que se había creado de Nicaragua en la Copa Oro Ha muerto En este video vas a responder todas tus dudas Y lo vamos a responder con reglamento en mano Con las normas de la FIFA Cómo se debe de realizar Así que si tenías alguna pregunta ¿Qué es lo que hizo mal Nicaragua? ¿Tiene solución la situación de Nicaragua? ¿Puede revocarse esta decisión? ¿Dónde está el meollo de la situación? ¿Cuál es el principal factor determinante? ¿Y cómo es que surge esta situación que deja Nicaragua fuera de la Copa Oro? ¿Cómo se da cuenta la CONCACAF? Y también ¿Cómo es que Nicaragua llevaba 10 años 10 años violando el reglamento? Y nunca había sido piado Yo sé que te ha hecho estas preguntas Así que aquí te las voy a responder Así decía el comunicado CONCACAF ha anunciado que su comité disciplinario Ha sancionado a la Federación Nicaragüense de Fútbol FENIFUT Por una violación grave a los reglamentos aplicables de FIFA CONCACAF Al alinear a un jugador ineligible En 8 partidos de la selección nacional masculina De Nicaragua Incluyendo partidos de la Liga de Naciones CONCACAF 2022-2023 Ante esta grave violación del reglamento El comité disciplinario de CONCACAF Ha decidido excluir a la selección masculina de Nicaragua De competir en la Copa Oro CONCACAF 2023 Y relegarla a la Liga B de Naciones de 2023 y 2024 El jugador en cuestión es Richard Rodríguez Que tan solo jugó 3 minutos en su primer partido En la era del Fantasma Figueroa Y 31 minutos en un partido ya definido Donde Nicaragua ganaba con mucha comodidad 4 goles por cero Pues eso fue suficiente Para activar el detonante De la ilegalidad que había cometido Nicaragua Al no cumplir con la reglamentación De CONCACAF ¿Qué dice la última actualización del reglamento de la FIFA? Las normas y reglamentos de la competición Sobre los jugadores nacionalizados Que en este caso es de Richard Rodríguez ¿Pero qué dice el artículo 7 En relación a adopción de una nueva nacionalidad? ¿Qué es el caso de Richard Rodríguez? Dice Todo jugador que se ampare en el artículo 5 Apartado 1 Para adoptar a una nueva nacionalidad Y que no haya jugado ningún partido internacional Conforme a lo estipulado en el artículo 5 Apartado 3 Será seleccionable para jugar En los equipos de la federación Si cumple una de las siguientes condiciones El jugador nació en el territorio de la federación No es el caso de Richard Rodríguez Es uruguayo Nació en Uruguay Uno de los padres biológicos del jugador Nació en el territorio de la federación Pues no, sus padres son de Uruguay C Uno de sus abuelos nació en el territorio de la federación Tampoco Ninguno de sus abuelos nació en Nicaragua Y D El jugador ha vivido en el territorio de la federación En este inciso D Hay dos desgloses Es uno En el caso de jugadores que comenzaron a vivir Antes de cumplir 10 años Al menos tienen que haber vivido 3 años Ahora en el caso de jugadores Que comenzaron a vivir en ese territorio Entre los 10 y los 18 años Al menos tienen que vivir 5 años Ahora en el caso de jugadores que comenzaron a vivir en ese territorio Tras cumplir 18 años Que es el caso de Richard Rodríguez Tiene que pasar al menos 5 años viviendo ininterrumpidamente Así que eso es lo que dice el artículo de la FIFA Sin embargo Aquí viene la gran mentira He visto a periodistas Muchos fanáticos Que no los culpo Porque se han guiado por diferentes periodistas Que han preguntado a Fanny Food O al menos eso quiero creer yo Que ellos preguntaron a Fanny Food Y Fanny Food les dijo esto, esto y eso Y lo digo porque parece que el discurso es el mismo Como que hayan replicado uno del otro Uno del otro Y están equivocados Fanny Food dice Que el reglamento cambió Y que a partir del 2019 Eran 2 años Pues lamento informarles Que yo Al menos Yo no le pregunté directamente a Fanny Food ¿Por qué? Yo no le voy a preguntar a una organización A una federación Que tiene 10 años Violando el reglamento de la FIFA Y que acaba de cometer un error Que ha costado Que ha sido un golpe brutal Para la afición nicaragüense En esta situación ¿Qué es lo más adecuado? Ir al propio reglamento Leer el propio reglamento Entonces la fortaleza del argumento De la federación Y de muchos periodistas Y fanáticos Están replicando Es que en el 2019 Se cambió el reglamento Y que el reglamento No puede ser retroactivo Vean Este reglamento que yo les leí Es del 2021 Pero he pasado todo el día Toda la mañana Informándome y leyendo Cada uno de los reglamentos de FIFA Y la FIFA va actualizando Prácticamente cada año Desde el 2008 Este inciso De jugadores nacionalizados Para un país O una federación De 5 años No ha cambiado En el 2008 Es el mismo 2009 Es el mismo 2010 Es el mismo 2011 Es el mismo 2012 Es el mismo 2013 Es el mismo Y así va sucesivamente Cada año Es absolutamente Igual Así que El reglamento No ha cambiado En lo absoluto Según la investigación Que hice detalladamente De cada año De los estatutos De los reglamentos De la FIFA Ha cambiado en otro aspecto Pero en esta parte De que tiene un jugador Que pasar 5 años Ininterrumpidamente En un país Eso no ha cambiado Y Richard Rodríguez Violó los estatutos De los reglamentos A mi me gustaría Que eso fuera una mentira Que la federación Tuviera razón Todos hemos perdido Algo acá Desde boletos Desde la ilusión Las ganas de ver A Nicaragua El golpe Que es para el fútbol Todos queremos Que esto sea una mentira Y que se retracte La CONCACAF Y vuelva a incorporar A Nicaragua A la Copa Oro Pero la realidad Es esa Ahora Si ustedes no la quieren ver Problema mío no es Pero el reglamento Es firme Y por eso Se lo estoy mencionando Y me di la tarea De leer cada uno De los reglamentos En ese inciso De la nacionalidad Y no ha cambiado En lo absoluto Ahora ustedes se preguntarán ¿Cómo es Que CONCACAF Se dio cuenta? ¿Cómo es que Se dieron cuenta Del engaño De la violación Del reglamento Para expulsar A Nicaragua? Pues según se conoce Todo empezó Por un artículo Publicado en SB Nation SB Nation Un medio digital En inglés Donde el periodista Hace una semejanza Del caso De Alejandro Sendeja Un jugador Estadounidense Que representó A México Y que fue sancionado Por alineación indebida Pero en un partido Amistoso Y a México Le clavaron 10.900 dólares De sanción Y en los partidos Que él jugó Con la Sub-23 Los perdió Automáticamente La selección mexicana Entonces Estaba esa referencia Y el periodista Hace un análisis Y una comparativa Del caso De Richard Rodríguez Y el caso De Sendeja Y se da cuenta Que Richard Rodríguez También violaba Los estatutos De otra manera Pero violaba Los estatutos Se publica El 30 de mayo Ese artículo Se comparte En redes sociales Incluyendo Twitter Y le llega A las manos De la Federación De Trinidad y Tobago La Federación De Trinidad y Tobago Que se preparaba Para unos partidos Amistosos Aquí en Estados Unidos Contra Guatemala Y además De jugar las preliminares De la Copa Oro Porque no estaba Clasificado Trinidad y Tobago Pues reacciona Y apela el caso Parece que presiona Con CACAF Y dice Aquí hay una regularidad Y ustedes tienen que actuar Y con CACAF Aplica el reglamento Se reúne Y se da cuenta Que hay una violación Dura En el caso De Nicaragua Y es ahí Donde se llama FENIFUD Se le dice Aquí hay una violación Necesito pruebas Necesito que me den Detalles Y FENIFUD Entré a una documentación Parece que fue insuficiente Para con CACAF Para corroborar Que lo que decía Trinidad y Tobago Era mentira Y al final Terminó siendo Una realidad Y todo lo que estamos siguiendo Este caso Nos damos cuenta Que no solamente En el caso de Richard Rodríguez Había surgido Esta situación Ahora Pero el caso estalla Y le voy a invitar a leer O al menos Ver un poco Esta publicación Del diario La Prensa Donde se habla Que FENIFUD Tiene 10 años Violando el reglamento Y hay 6 jugadores Nacionalizados Que jugaron Con la selección De Nicaragua Que violaron el reglamento Es decir Ustedes se acuerdan De Dani Cadena De Luis Fernando Copete Se acuerdan De Pablo Gallego Se acuerdan De Rodrigo Betancur Se acuerdan También del Meño Rosa Todos ellos Violaron el reglamento De la FIFA Pero cual fue la diferencia Que nadie se dio cuenta Ningún equipo Reclamó Nicaragua bien Pudo haber sido expulsada De la eliminatoria mundialista Pudo haber sido expulsada De la pasada Copa de Oro Porque Nicaragua Desde el 2013 Con el caso De Raúl Eguías Nicaragua Empezó a violar De manera consecutiva La reglamentación De la FIFA De que tenían Que permanecer 5 años En el país De su nueva nacionalidad Para ser elegibles Para jugar Para ese país En muchos de los casos En un año O en dos años Ya eran jugadores De la selección Lo cual Violentaba Ese reglamento Yo sé que muchos Se preguntan ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento Está ahí? Si Richard Rodríguez Había violado El reglamento Desde hace 4 años Desde el 2019 Y ya mencionaba Que habían Otros jugadores Que habían violado El mismo reglamento Desde hace mucho tiempo ¿Por qué ahora? Es la pregunta Que todos nos hacemos Pues tiene una respuesta Lo que está mal Lo que está podrido Lo que es ilegal Lo que rompe Los esquemas Tarde o temprano Van a salir a la luz Bien pudo haber sido antes O bien pudo haber sido después Simplemente Tocó ahora Con esa publicación Que hizo Y que Trinidad y Tomago Reacciona Y mete la apelación A la FIFA Entonces es ahora Que surge Pero esta situación Que olía mal Pudo haber estallado En cualquier momento Desde el 2013 Cuando Nicaragua Había alterado La normativa Para inscribir Y utilizar A jugadores nacionalizados Sí Fennifut recurrió Apeló Y tienen como soporte El caso de Bayron Castillo El jugador ecuatoriano Que no había nacido En Ecuador Y que al final La FIFA permitió Que Ecuador fuera al mundial Pero es muy difícil Cuando tenemos ya En las narices La copa oro Cuando ya se reestructuró Toda la situación Sin Nicaragua Se incorporó A Trinidad Y Tobago Y además Cuando se carece De argumentación fuerte Porque si uno dice Es una realidad Y están siendo injustos Uno presentaría Las pruebas como tal Pero Fennifut ya presentó Pruebas Y con CACAF Las rechazó Y ahora va Al órgano superior Al TAS Donde Va a presentar Nuevamente Pruebas Fennifut Para tratar Que se revierta Esta situación Utilizando la famosa Jurisprudencia ¿Qué es la jurisprudencia? Pues que si en un caso Se apeló Y en un caso Se tomó esta decisión Que es similar Pues si hay un caso igual Pues se tiene que tomar Esa misma decisión Como el caso De Bayron Castillo Colocarle una multa a Ecuador Sancionarlo con 3 puntos En la siguiente competición Entonces a eso Busca Nicaragua ¿Qué se va a dar? Se ve muy difícil Ojalá Ojalá Porque yo soy uno De los principales Admiradores de la selección Porque este es el claro ejemplo De cómo Destruir por completo Un proyecto Porque Este caso Va a tener Repercusiones No solamente A mediano plazo No sabemos Qué jugadores Se van a ir No sabemos Si va a continuar El equipo De Marco Antonio Figueroa El fantasma Y lo peor de todo Es que Nicaragua Se siente Traicionada Se siente frustrada Se siente decepcionada Por unos administradores Por una directiva Por una federación En la cual No ha estado a la altura Del nivel de su selección Gracias por llegar Al final de este video Y si quieres apoyar Este proyecto Comparte este video Y dale un me gusta Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!